Hola mis amigos rumis, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy os traigo un llaverito muy especial ya que puede ser un regalo perfecto para tu pareja o una personita a la que quieras mucho y le tengas muy bonitos deseos y creo que os va a encantar muchísimo. A mí la verdad es que me encanta la idea, me encanta el diseño, no sé, la verdad es que se ha convertido en uno de mis llaveros preferidos, pero como hacemos tanta cantidad la verdad es que tengo un montón de preferidos. Los materiales necesarios son estos de aquí, vamos a necesitar lana, yo estoy utilizando lana de algodón de la marca Drops, la gama Muscat, dos ojitos de plástico que podéis utilizar cualquier otra cosa que no sean ojos de plástico, podéis utilizar ojos de seguridad, podéis utilizar esto, fieltro, goma eva, bordarlos, lo que queráis, una aguja lanera, unas tijeras y un gancho de 2,5 milímetros para la lana que yo voy a estar usando. La recomendada que viene con la lana es el 4, pero como vamos a hacer amigurumi y quiero que quede bien prieto, vamos a utilizar la de 2,5. Y bueno, vamos también a necesitar un poquito de relleno, pero que podéis utilizar hilos que ya tengáis en la basurita para rellenarlo, porque es muy poquito relleno el que hace falta, entonces no hace falta que tenga que ser relleno, pero yo estaré utilizando algodón sintético. Y bueno, los ojitos obviamente hay que pegarlos con silicona caliente, y para convertirlo en llaverito pues obviamente también necesitaremos un anilla de llavero. Y ya está, eso es todo lo que vamos a necesitar, pero básicamente para hacer el trabajo es esto lo que necesitas. ¿Vale? Así que vamos a ver cómo se hace y quédate hasta el final del vídeo para decirme qué te ha parecido. Vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo, nos reenganchamos y empezamos la vuelta número 2. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento de puntos bajos en cada punto. Entonces, hacemos el primer aumento, que son dos puntos bajos juntos en el mismo huequito. Ponemos el marcador en el primer punto bajo, para saber dónde empieza y dónde termina la vuelta. Y con las tijeras cortamos el hilo del anillo. Para que no moleste, no os preocupéis, que no se va a abrir. Y ahora vamos a continuar haciendo un aumento en cada punto hasta terminar toda la vuelta. Vale, en la siguiente vuelta quitamos el anillo, el marcador, perdón. Y hacemos un punto bajo, ponemos el marcador y en el siguiente punto haremos un aumento. Vale, y vamos a repetir un punto, un aumento, un punto, un aumento y así hasta tener toda la vuelta. Quitamos el marcador y empezamos la siguiente vuelta, vale. Vale, haremos un punto, ponemos el marcador, otro punto bajo y en el tercero un aumento. Y vamos a repetir los dos puntos y el aumento, así, dos puntos, un aumento, dos puntos, un aumento, así, hasta que tengamos toda la vuelta. Vale, para que la pieza no vaya quedando hexagonal, antes de iniciar cada vuelta haremos dos puntos bajos, vale, al inicio. Y ahora empezamos la vuelta, hacemos uno, ponemos el marcador, dos, tres y un aumento. Vale, y vamos a repetir los tres puntos bajos y el aumento hasta terminar toda la vuelta, haciendo tres puntos, un aumento, tres puntos y así. Como os he dicho antes, vamos a empezar siempre las vueltas con dos puntos bajos, uno y dos. Y ahora es que empezamos la vuelta, entonces hacemos, uy, eso pasa porque uso un gancho mucho más pequeño del recomendado para que el tejido quede prieto, pero no pasa nada, vale, si queda algún hilo volvemos a repetir el punto. Hacemos un punto bajo, dos, tres y cuatro puntos bajos. Y en el quinto haremos el aumento. Vale, y entonces ahora vamos a repetir los cuatro puntos bajos y el aumento todo alrededor hasta terminar la vuelta, como hemos hecho con las otras vueltas. En la siguiente vuelta, quitamos el marcador, hacemos los dos puntos bajos para redondear la pieza. Vale, y ahora empezamos la vuelta. Uno, ponemos el marcador. Dos, tres, cuatro y cinco puntos bajos. Y en el sexto, hacemos el aumento. Y vamos a repetir los cinco puntos y el aumento todo alrededor hasta terminar toda la vuelta. Quitamos el marcador y hacemos uno y dos. Vale, y ahora comenzamos la vuelta. Un punto bajo, ponemos el marcador. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y el aumento. Y repetimos los seis puntos bajos y el aumento hasta terminar toda la vuelta. Vale, ya hemos terminado la vuelta. Quitamos el marcador, cortamos el hilo bastante largo. Y lo sacamos. ¿Vale? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, vamos a doblar la pieza por la mitad. ¿Vale? Y vamos a juntar estas dos partes. Y con una aguja lanera, vamos a coger el hilo largo. ¿Vale? Y vamos a ir pasando el hilo de un lado al otro. Así, pasando por debajo de los puntos. ¿Vale? Así, cerrando la pieza. Y vamos a repetir esto hasta que nos quede un trocito, algo como esto, para poder rellenar la pieza. ¿Vale? Entonces vamos a ir cerrándolos más o menos hasta aquí. Hasta que quede un trocito abierto. Bueno, ya hemos cosido todo el bordecito y hemos dejado un huequito para poder rellenarlo. Y aquí viene lo bonito. Vosotros podéis meter un papelito con unos buenos deseos, ¿vale? Y luego acabar de rellenarlo, obviamente, con relleno de algodón sintético o con lana que os haya sobrado. ¿Vale? Entonces, cuando le deis el regalo a la personita especial o se lo regaléis, ya sea una pareja, un hijo, lo que os guste, ¿Vale? Al que prefierais regalárselo, obviamente, le podéis poner ahí unos muy bonitos deseos y decirle que cuando lo necesite, cuando realmente necesite alguien y crea que las cosas van mal, puede abrir con una tijera a la galletita de la suerte y leer el mensajito hermoso que le habéis dejado. Es un regalo muy bonito, es muy especial y, de verdad, creo que hay muchas personas que les encantaría y que lo necesitan. Yo, en mi caso, no lo voy a... Este es simplemente de muestra porque nosotros sí que vendemos este tipo de llaveritos con mensajes personalizados, pero como este simplemente es una muestra, lo vamos a rellenar, ¿Vale? Porque es simplemente para tenerlo como llavero de galletita de la suerte. Entonces, yo no le voy a meter ningún mensajito y lo vamos a rellenar simplemente con algodón sintético. Ya veis que le he metido muy poquito porque ahora le vamos a doblar así a la galletita, entonces, si está muy relleno, no se puede doblar. Y lo terminamos de cerrar. Acomodamos bien el algodón, que esté por todas partes, ¿Vale? Y ahora vamos a meter el gancho por dentro del tejido y nos vamos a venir a la vuelta número 2, ¿Vale? Y vamos a unir vuelta número 2 con vuelta número 2, con justamente el otro extremo, ¿Vale? Y vamos a salir... A ver... Por aquí. A ver si ahí ya está. ¿Vale? Y vamos a unir estas dos partes. Ahí. Y así le damos formita a nuestra galletita de la suerte. ¿Vale? Vamos a hacer aquí un nudito. ¿Veis que ya se ha quedado con la formita de la galleta? Y perdemos el hilo por dentro de la pieza. Es que a lo mejor desde arriba no se nota tanto, pero tiene totalmente la forma de la galletita de la suerte. No sé si habéis comido alguna vez en algún restaurante. Y cortamos. Y cortamos. Y cortamos. Ya tendríamos lo que sería la base. Entonces, para hacerla más cute, más bonita, le vamos a hacer una carita. ¿Vale? Así que vamos a ponerle aquí en un lateral o aquí en el medio, donde más os guste, le vamos a poner unos ojitos y una sonrisita. ¿Vale? Entonces voy a pegarle dos ojitos de plástico con silicona caliente. Y ya veremos, ya veréis qué mola queda. Vale, ya tengo la pistola caliente. Lo dicho, ¿eh? Vosotros podéis bordarle los ojitos, que también queda muy bien si les ponéis unos ojitos bordaditos en negro. Le podéis poner fieltro, goma eva, lo que queráis. ¿Vale? Lo que pasa es que yo tengo un montón de cajas de estas. ¿Vale? Tengo varias cajas de estas que vienen un montón de ojitos. Entonces, pues los utilizo, ¿no? Ya para eso los compré. Y me parecen súper cómodos. Entonces, es por eso que yo los estoy utilizando. Pero, si no queréis, pues no hace falta que los uséis. Y si queréis usar estos mismos, abajo en la descripción del vídeo tenéis los enlaces de compra de todos los productos. Así que, si queréis comprarlos, están ahí abajito. Lo pegamos. Y con el otro ojo hacemos lo mismo. Y ahora, con lana negra del mismo grosor que hemos hecho el cuerpo, vamos a bordar un triangulito, ¿vale? De sonrisa. Y ahora vamos a coger un bastoncillo, un hisopo, como le digáis. Y le vamos a coger un poquito de rubor para darle un toquecito más kawaii o más cute. Y le vamos a poner un poquito de rubor en las mejillas. Y ya, como toque final, le ponemos el llaverito a la parte de arriba y listo. Ya tendríamos terminada nuestra galletita de la suerte. Que la podemos dejar sin carita, si no os gusta, o ponerle la carita aquí en el centro. O podéis decorarla como prefiráis. ¿Vale? Pero bueno, este es el resultado final. Espero que os haya gustado muchísimo. La verdad es que es un detallito muy bonito y muy personal. Que a mí, pues, la verdad es que me encanta la idea, me encanta el diseño, me encanta demasiado. Y creo que os va a encantar, os va a ayudar muchísimo en vuestro negocio, si os estáis iniciando. Porque los pequeños proyectos que son rapiditos de hacer vienen muy bien. Y además, si son detallitos en los que puedes expresar un sentimiento o puedes expresar algo bonito hacia otra persona, pues también son muy llamativos y pueden fomentar la compra del producto. Obviamente, si te estás iniciando, es normal que te cueste arrancar porque no te conoce mucha gente. Entonces, es muy importante hacerse conocer en redes sociales, ¿vale? Con fotos propias, sobre todo fotos propias, no te copies del contenido de nadie. Haz los proyectos por ti mismo y tejelos tú, haz las fotografías tú y que sea contenido propio. Porque si es propio, es mucho más llamativo a la hora de comprar un producto. Porque si tú ves un producto que sabes que no es de esa persona, ya no vas a saber cómo va a quedar el resultado y no vas a fiarte. Así que lo más aconsejable es que hagáis vuestros propios llaveritos, subáis las fotografías a vuestras redes sociales con el precio, las características y el envío, que la persona simplemente entre, vea el producto y diga, ah, pues me interesa o no me interesa. No perdáis el tiempo haciendo que os hablen por privado y no perdáis el tiempo poniéndolo muy caro o dejando pasar pedidos pequeñitos. Porque penséis que, pues no vale la pena. Siempre vale la pena por más pequeño que sea el proyecto y si nunca dices que no, obviamente siempre que puedas, porque si a mí me piden para mañana, obviamente mil unidades, no soy una máquina, no las voy a poder tener, pues obviamente tienes que rechazar el pedido. Pero si es un pedido pequeñito, que a lo mejor te piden una unidad, aunque cueste, digamos, 5 euros, y tu margen de beneficio sea muy poquito, vale la pena porque esa persona, si está contenta con tu trabajo, va a recomendarte. Y si tiene que hacer otro regalito, te va a volver a llamar. Ahora, no devalúemos tampoco el trabajo, los proyectos cuestan de hacer lo que cuestan de hacer. Ya sabéis que en mi canal tenéis cómo calcular el precio de cada proyecto que hagáis, porque cada persona lo tiene que poner a un precio. Obviamente yo lo puedo dejar mucho más económico que una principiante, porque yo lo tejo el triple de rápido porque llevo muchos años tejiendo. Entonces es normal que si yo hago un proyecto, este proyecto yo lo puedo tejer perfectamente en menos de 10 minutos. Si una persona no tiene práctica, a lo mejor se tarda media hora o más en hacer un llaverito como este. Entonces, obviamente no devalúes tu trabajo. Si a ti te cuesta más, tienes que ponerlo un poquito más caro y es normal, porque tienes que valorar tu trabajo y tu mano de obra, ¿vale? Cuando lleves mucho a práctica y tengas muchos pedidos, ya podrás bajar el precio y que las personas te sigan haciendo muchos más pedidos porque tu trabajo anterior les ha gustado y ven que es de buena calidad. Así que, por favor, valorar vuestro trabajo y os aseguro que con paciencia, porque este no es un trabajo fácil, por eso os estoy subiendo este tipo de contenido. Yo hace años os estaba subiendo un contenido que yo pensaba que os ayudaba más porque eran proyectos difíciles de sacar por uno mismo, porque este patrón es muy sencillo, lo puede sacar cualquier persona, aunque sea principiante, pero pues a lo mejor una Rapunzel es mucho más difícil para una persona que no tiene la habilidad de hacer o crear patrones. Y yo era lo que os quería compartir, pero me di cuenta de que muchos de vosotros os ganáis la vida. Hay muchas personas que me han dado las gracias porque gracias a mis pequeños proyectos y a los llaveros se han podido ganar el pan de cada día en la crisis, en el COVID y han podido salir adelante gracias a estos pequeños proyectos. Y eso es lo que os estoy subiendo, os estoy facilitando el comenzar con este negocio. Os tenéis que empezar con cositas pequeñas que tejéis rápido, que podáis hacer muchas y podáis vender tanto al por mayor en tiendas como en pedidos más grandes, porque un amigurumi que a lo mejor puedes vender por 40 euros no te va a dar más beneficio que vender 15 o 20 llaveritos de estos. Vas a ganar muchísimo más dinero con estos llaveritos. Entonces espero que de verdad estos tutoriales os sirvan de ayuda. Y eso es todo. Hay muchos de vosotros que me decís que no sabéis cómo arrancar el negocio y todo es paciencia, trabajar muchísimo, trabajar a diario y no dejéis de tejer. Muchísimas gracias por estar en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo el tutorial y sobre todo, si te ha gustado, no olvides suscribirte activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido. Y si quieres dejarme alguna duda o algún mensajito bonito, me lo puedes dejar a través de nuestro Instagram. Allí hay un chat privado en el que me puedes mandar vídeos, audios, fotos... Además, cuando me mandáis los audios me parto de risa, sois muy divertidas. Y la verdad es que me alegráis los días. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!